Es verdad que es difícil, yo jugué una vez con teclado, chico, para el maldito lío. Manen, loco, y un lagueo, tú tienes que hacer como una mierda rada para que te sube la conexión, una cosa. Sí, yo sí, yo lagueé, ¿eh? Oh, manen, tengo yo que jugar con el juego, manen. Como en 360 lo tengo que jugar, manen. Oh, con un control de 360. No, 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 como el coso, el quality. Oh, en 360, el diablo, pues tú ves oscuro, todo. Oh, manen, no, no se ve ni que oscuro, porque en computador se ve heavy, loco. Vamos a tirar un riso, loco. Otra, ¿a dónde nos vamos a tirar, entonces? Arrit, vamos, barrit. Mira, ya, le doyme un pique cuando se laguea, se prisa. Espera, ¿cuándo vamos a correr, por el piso, me va a perder? Arrit. ¿Dónde vamos? Yo creo que es mejor que caigamos en las casas, en las casitas, que vamos para el rostro. ¿Dónde estamos tomando el juego? Exacto. Vaya, que no está. No caiga ahí. Contecedo, ahorita yo, yo además tenía un revólver, manen, y maté a cinco gente con el revólver. Ya lo, compa, yo estaba así los otros días también, además tenía... ¡Mira ese, ahí, ahí! No, 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 no. Pues yo también maté con las fucking pistolitas, la mierda, esta. Ahí hay una de atrás de mi casa, mierda. Déjame, yo cojo una. Dame algo buena, mi favor. No me razones. Miren, miren, miren. Sí, pero aquí hay un par de gente. Vájate, dame algo. Unas pistolitas, tira un par de cosas, eh. No, por dinero, güey. A detrás Donde tú estás, voy para allá Me matamos un arma de 16 azul Yo te veo no ser que llego con una maldita light machine No lo quiero Tengo uno Aquí hay uno, dale, aquí arriba el mío también A ti te da una mamacita Espera, te voy para allá, ojalá que no te mate Tengo tres gente aquí, me rodearon a mí Yo no tengo copetas, bro Yo además tengo una M-16 Tengo tres gente aquí, me rodearon a mí Tengo que... Tengo que... Oh, shit Tengo que tan fiat, tengo que tan fiat Tengo que tan fiat Te loco Ya lo comemos, pedo Déjame ese Slurp que está allí Necesito el escopeta, donde está el escopeta se cayó para acá Ay Pero que me deje el Slurp, coño ¿Quién? Ya, cuáles maldito, déjame el Slurp que está ahí abajo Y lo coge de una vez No te lo vi Mierda, ya tengo mis dos chavos Mis dos chavos favoritas ¿Dónde está el otro palombo? Que le guaden guamazo Allí, entre esa casa, por la tuve, la casa que está la derecha, ahí Ahí uno ¿Dónde tú estabas? Y la otra, la derecha Atraba a nosotros Sí, esa es mía Ahí mismo Lo que es de ahí que yo vine A ver A ver con este tigre estaba allí Oye, Montegedad, agárrate de ahí Pompín, pompín ¿Pero quieren un disco? No, yo no soy Míralo ahí, míralo ahí Oh shit, mira la gente aquí No, porra, que yo no te voy a hacer daño, compañero No, porra, que yo no te voy a hacer daño, compañero Wait, wait Quédate el tigre, es muy curioso Corona Jason ¿De qué tal? No tengo bala F- F – ese tigre está dando tiro Ahí va uno un tigre dá un tiro Cuando ustedes ¡Para ahí! ¡Voy a este tigre! Dejamos, déjamos Que no puedo decirla Dejamos Déjame el medico, déjame el medico Loco, yo no tengo... Yo no tenía valor de copeta Mano, yo necesito valor de copeta, loco Déjame esa pun Ya tengo Lo que quiero es coger el sniper que está allí Espera a ti, ten, coge esto de escudo que va a soltar ahí Y ahora hay lo de escudo Ya tiraron la granada esa, que uno brinca para arriba aquí Hay uno para allá, hay como cuatro Eh, Ablo, dame bala de knife, que nada más tengo uno Bala de knife, espérate El Cresto, déjame romper 18 ahí, tiré Te tiré 18 Loco, que maldito bobo El loco da más El loco ya va a tener dos juegos Da más mirándonos nosotros contra él El loco, al loco le están dando en la madre, mano, y entre dos El loco le están dando El loco le están dando El loco le están dando Si, el campeón le están dando la madre, arriba de la casa, el campeón Si, el campeón le están dando la mierda Dime acá, pero es que con la condición Aquí como que está pasando algo raro Hay como muchos bugs de este juego ahora, es que loco Si, mani Y la cosa loco, cuando tu vas a coger una mentreda tu vas a tener piso, se ve funny loco ahora, se ve como raro. Mira ahí hay uno en W. Por ahí por la piedra está el tigre, déjame mirarlo con el enaipo. Yo vi una vainita negra corriendo por ahí. Que racismo el plátano, que racismo el plátano. Aquí mataron uno aquí arriba. No sé, pero aquí tienen KB1, 100%. Vale, chau. Yo lo hago por arriba. ¡Ey! Espera, casi no, man. Ahí para abajo. ¿Dónde están los tigres que estaban por aquí? ¿No te dan a través de esa torre? Uh, mucho de nadie por acá. ¿Cómo que cuisito? ¡Mmm! ¿Pero nos están disparando de atrás? Con una pistola con silenciador. ¡Pamón, món! Están aquí, aquí ven. ¿Lo escuché por de atrás? Ven, 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 ven. Es 1, 2, 10 y 1, 95. Espérate, que nos dispararon con una pistola con silenciador de atrás también. Se están matando por acá a la otra. Ya estamos rodeados. No, 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 no. No estamos rodeados. Hay que morder a un tigre de rápido. Se velo aquí a través de la mata. Mierda, hay pila de gente. No disparo, no disparo. No disparo, no disparo. No disparo. De que yo vea a uno que tú veas. Vea a uno. Acá arriba. Ah, voy a ir. Voy a ir a uno que no iba a ir. Voy a arrochar, voy a arrochar. Ya lo dejé a un tiro, que asquerosidad. No tengo bala. Dame bala gratuita, automático. Me voy a ir por atrás. ¿De dónde voy a ir por atrás? No. Diablo por aquí. Este tigre anda un tiro, puedo ir para ver que no tengo bala. Hey, estos tigre andaban bien armados, amigas. Ah, no. Solamente una por aquí. Tiene de atrás de atrás. Ya, por... Ellos y yo vamos a hablar ahora. ¿Quién quiere ver? ¿Quién quiere ver? ¿Quién quiere ver? Adelante de nosotros también. Pero vayan a deslizar. Coño. Atrás de allá. Voy a atacar por la planta. Mira, no te compré yo. Arriba de la casa está, a uno. Espérate, pero es que hay uno. Hay una de atrás de nosotros. Atrás. Cuando veníamos nosotros. Ajá. Hay otro en el piso. En la casa del frente es tuyo. Un piso. ¿Qué? Atrás de nosotros ahí. Hay otro aquí. No hay más, no hay más No hay más, no te pongas ahí Que hay más gente Loco, no me cojas la bala de copeta Que no tengo celos, pero si no me están matando Papi, pero usted no me va a la copeta ahí Pues era loco Pero que no ve que hay bala ahí De copeta Ahora lo estoy viendo Man, necesito escudo Yo vi un mediquí Para aquel lado Los dos que yo maté aquí tenían escudo Espera, espera Vienen día atrás Estamos lejos Otra copeta moral hay aquí Ven, ven Ven, coge Ven, que tengo Vandage Espera, espera Toma coge ese med Que loco Y tirame los baby Los baby blue La zona viene Ah, yo tengo un launch Para dejar ver Sí, yo tengo uno Dale, John Tírame los baby blue Déjame construir Yo tengo 100 Yo tengo 100 Yo no quiero morir, ¿no? Yo no quiero morir, ¿no? Yo no quiero morir, ¿no? Yo sé lo que yo hago, coman Tú tranquilízate Tú tranquilízate Tú tranquilízate No, no, vamos a meter por ti ¿Usted? No, 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 no Ah, no está gente ¿Te gustó el pleitito que se ha movido? Sí, pero Necesito un vaso con... Acá, que hay gente aquí arriba Subieron por aquí arriba Creo que tú necesitas Vale vaso de cosas Copeta Bueno ¿Cuánto pierdo tienes, hermano? ¿Cuánto pierdo tienes, hermano? A ver, a ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver Creo que un día Bala 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 ahí ¿Ande te la dejé? Velo aquí, loco La bala ¿Pero de dónde salir? Parana Esa hora está bien, teda ¿Eh? Ahí sí que sale a uno Esa hora Esa hora Es un hueco Abusador Vamos a poner la misma hora de aquí Están jugando de diferentes lados El diablo, mira Por aquí no vino nadie Que no, eso crees tú Por aquí ya revisaron Por aquí lo que dejaron fue Mira, allá hay gente Caminen, en 330 Ustedes tienen el tupido Yo el árbol Para que yo lo ve Le tengo una espiaza Mira allá Son dos Dos malditos Si yo le pego Como 300 metros Tira, tira Para que se vuelten ¿Dónde están? Ahí hay un 330 Tengo cuatro medicis Señora ¿Cómo que cuatro? Ay, llegate el pacho Cogiendo cosas Ajá Son tres Gente Sí, sí, sí Ya lo vi Están subiendo Para acá Hostia, p*** Vámonos, la llego Vámonos, la llego Vámonos Vámonos Cáele ¿Para que me baile? Vámonos Ajá Vámonos por aquí arriba Por aquí, por aquí Por la izquierda Por la izquierda tuya Bueno, nos te ganamos así ahorita Sí Si te caes a mí atrás Te vas a joder Mira, si ven para arriba Galactic ¿Qué diablos? ¿Qué mierda? No, cabrón Me va a matar Me va a matar Pero allá abajo Tírale por atrás Tírale por atrás ¿Cómo? Mira, mira, qué culo Qué culo de mí Acuá más amarillo Me van a matar Cómo van, tírale Está por la derecha tuya Nos van a matar Por la montaña Por la montaña Arriba de la montaña Arriba de la montaña Arriba de la montaña Arriba de la montaña Arriba, arriba 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 Ya, me caí Cómo van, mates de pana, loco Ya, el loco Se va por el lado más largo Si ven Ya, me mató Ya, lo que es mamá Juego Con ahí, ¿qué es lo que tú? Él se me sube Por la fucking montaña Por el lado más largo Yeah Mira, que yo he metido Un tigre por aquí Ven por donde yo Me callé Pero para allá más Para allá más El loco Se me quedó trabada Maldita escopeta Loco Loco Eso sí me la pique ¿Cómo se me quedó trabada? Quierda Corre, corre Construye Loco Se me quedó Construye Adelante de mí Atrás Se me quedó trabada La escopeta Loco La de un tiro Coja el mediquín Y ahí bebé Abajo Estamos jodidos Porque arriba hay más gente Yo voy tumbé a uno Ellos van a venir para acá abajo Yo tengo un yoncha Un yoncha ¿Qué es el yoncha? Un yoncha Ey, pero será loco Echérame esa puerta ¡Compay! Sígueme loco ¿Dónde están los minishield? Me da algo de aquí Los minishield ¿Dónde fue que tú lo dejabas? Diablo, los dejo aquí Tú darte aquí abajo Me dijiste No, no, no Yo he pensado Pero, pero este Loco Sin relajo Si no veo minishield Ahí Mamá De ellos no hay nada Para allá abajo La boca va a la veo Ahí va uno Velo ahí Tú no lo oyes Atrás de ti Palomo Velo ahí No oye nada Hay otro Buena En la yeguada Hay otro A mí me están disparando ¿Qué es lo que tenía minishield? Mi huevo de atrás Bueno, le cayó Gauté de loco Conmigo no se puede jugar Pero maricopo ¿Y cómo tú te vas a matar? Ay, sí, no, che Ven, vamos a ver Quién es más duro Con el copete Bueno, son pila Atrás, atrás Abajo Abajo, abajo de ti Mira, mira Qué mierda Son esa gente No, no, no Son esa gente Yo me le capaba Si yo ponía esa carita Yo me le capaba Y a ver Cómo yo no la puse Coño, loco Qué maldita mierda Loco Coño, te jera Ay, ay ¿Cómo fue culpa mía Que te metieran de atrás? Pues tú dejaste de agarrar De arriba Galatición Porque hay uno atrás de ti Y tú no le escuchas No le escuchas con su audífono Es que yo lo tengo bajito Sí, está bien Agárrate de ahí entonces Agárrate de ahí Con bolsillo de agua Un poco de refresco Otra botella de agua Me dedicar a refresco Otra botella de agua No, gue la verdad No pienso en refresco Refreco Refreca hasta el culo No, coño, yo voy a hacer pipi Que tengo cinco horas en el nido Son little dick Lo quiero ver Ya bueno Ya yo visto demasiados palillos Me limpio con los dientes Pong ping pong ping pong Y esta tipa mirando para abajo Pong ping pong ping pong Pong ping pong ping pong Este es loco me dice que hay mini chira allá abajo Me tiro yo para abajo Vamos para ahorita o Gris sigue Gris no me gusta loco es muy chiquito Vamos para Gris Vamos para Gris Vamos para Gris Vamos para Gris Mira vio para caer así que Ay mira se me friso Mira todo el mundo Allá abajo está todo el mundo Para Gris Grisilandia Yo mori porque no tenía escudo ahí Tal vez yo había contado un par de tiros Pero no me habían bajado la vida así Ya cambiaste el internet tu caso Yo tengo 200 megas Por eso no hace nada que yo no se que diablo Es que mi MS esta altisimo No te mamas huevo loco Hay que enviarle fotos eh Para callarle su boca Me quedo 200 megas Claro pues te fijas la señora Mira me Montajeda casi me va a llegar Yo tengo 3 Montajeda Que le escucho a ver Que le escucho a ver Que le escucho a ver el internet Que le escucho a ver el internet En la misma casa mía Oye te dice aquí Fue Faco a matar pero te dice aquí también Ay no hay Hay un cofre allá arriba Me la buscalo Coñesa maldita vaina tu vas a tener que cambiarlo El palo El palo Ese me olvido de tener que haberme DJ Hay Y el Destiny Yo le estoy diciendo Pero es una bazooka eh Antes eh toma un Un escudito deje ahí Tu lo juegas todavía El que? Eh como tu puedes jugar la mierda esa de Destiny Ese baño de blanco El uno El uno es que era bueno loco Pero el dos no sirve El amo de cuarto no No y no dije que para acá no hay gente loco No hay gente Iban a aparecer ahora man Nadie No hay gente Sin duda Oye Esto es un bala, Edith. Pujo yo. Falta otro, el equipo del mercado. Ah, me coge el revólver mientras tanto. Lo voy a dar con la pump y el revólver. Pero volverá durísimo. El revólvercito de la cabeza quita 150 de cudo, compadre. Mierda. Pero el azul que quita, yo creo que el otro quita 100. Quita pelas, como se ve. Eres loco. Eres loco. Eres loco. Ven para acá, vamos. Allá no hay nada, ya revisaron, muchacho. Venga, que puedo ayudarte. Eres loco. 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 ¿Para qué? Eres loco. Eres loco. Eres loco. Eres loco. Cualquiera te da un cocotazo. Mira, que te doble la cara con tu. Eres loco. 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 Coño, yo escuché a alguien, arrepiéndote que aquí. Ahora que tuve escuchar. Esto es. Hermana. Me vayara a acá. Me vayara a venir a la vin黨� Wise. Sí, muchacho? Se tiene ya fueras ya como 8 años o 7, que sé yo. Estoy como loco. Estamos una manchísica 7 años ahorita. También es que le han dado puestazos. Pues están tirando de la montaña, eh, loco O es Juan la J, güey, Juan J, güey, tú quieres un plomazo, eh Es que tú estás hablando, yo estoy aquí, no disparo ni un tiro Pero tú que estás tirando de otra gente, están tirando de la montaña Espérate, yo como que puse un tiro con un score rifle, date quieto Ahí tú, baby, el diablo, ven, pásame la mica y yo la agarro Tú me lo quieres, tú estás dando, baby, ahí Ya arriba de la montaña no veo a nadie Bueno, vamos a partir Ay, coñazo, 49 gente y no hemos, no hemos matado todavía a un solo No, a mierda no me gusta ¿Cuál? No tengo alguna, ¿Esto era un tigre, está aquí? Voy a jugar en Fortnite, Guacamayo Guacamayo que es esa vaina Mierda, meta la guía Ey, mira arriba esa montaña, Galatia Ay, me tumban Oh shit, oh shit Que la 150, ¿lo está abierto? Yeah, yeah, yeah Aunque la hay roya, chile, saca la mierda Bueno man, yo voy a buscar mi globo, chilindrina, yo solo Saben de que contribuí toda la vaina Hay gente, el tinte está también, loco, lo están disparando ahí Anda pa' el coñazo, qué lío Yo la mantengo nueva, no, no Anda pa' el coñazo, ustedes vengan a métese pa' tinte Vamos a matar los que dan el tinte Bueno man, y mi globo, y después pa' allá No gaten tu bala, no gaten tu bala, no gaten tu bala Oye, atrás de nosotros, hay gente atrás de nosotros también Anda pa', lialo, que estamos rodeados Maldito tinte Tengo un rescal ¿Dónde está los diggers, Galati? ¿Dónde está los diggers? Galati, ¿cuántas balas tienen de la vida? Yo la mantengo nueva Me ha usado a traer a montaña todavía Mira, 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 vamos a arrochar a esos Ay, le están cayendo atrás los otros No, le he disparo, coño, quién es desesperado ¿A dónde que están? En la montaña Eso es madera, no la cogí Loco, vamos a subir atrás de ellos, venga No tengo nada de madera, manín Caíme atrás a mí, ven Este se está matando con otro grupo Ven, ven, mira, tú ni siquiera tienes que caer atrás No me mate a este aquaman, oíste, que te estoy viendo Déjalo que él suba pa' arriba Ey, ¿y ese ronchpa? Ale, pero mar... Pero le digo que no lo mate, loco Estamos abajo y ellos están arriba Nos van a dar durísimos Míralos ahí, se me tiran los tres Ay, me tiré abajo Loco, me está... Ay, sí, loco, construyendo Le saqué la mierda Ale, tú viste Loco, me caí para abajo y construí de una vez Yo mate a uno ahí El que me dio un pulo más, el tigre Loco, manín Le caímos, le caímos a los últimos Y no hay una vaina aquí No hay un... Un merky, yo necesito algo Toma, Juanje, vos, toma El que? El de baby blue Coño, mira, tengo las vainas esas No, yo tengo, yo tengo Yo no tengo 10 Ok, déjame coger los bandages Tiene que haber más gente por aquí Porque en tigre todavía es más Caraca legendaria, baby Denme más bandages, loco Ahí viene uno Toma, toma Míralo ahí Ya, por esa mierda Me saqué doscientos cincuenta Vete otro, hay otro que está un cero Míralo ahí arriba Vete que está un cero Vale, vete que está un cero 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 Falta más gente Denme en bala, loco De copeta, police, si tiene Yo también necesito de copeta Ojo, yo con 200 de vida Quien tiene vaina, bandage Mira un Sky morado aquí Yo, yo, yo Ellos falta más gente, loco Faltan dos más Porque se nos tiraron Yo tengo bandage Dame bandage, ven Tengo baby Man, tenemos que bajarnos De esta maldita mierda, man Yo no tengo baby Yo, yo no tengo Yo, yo, yo Yo si que aún no le saqué Yo la mierda, loco Le di con una escopeta En la cabeza A qué punto sin fuera A mí sea, pero 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 Como un sapote, we Pareci un sapote, man Inback Tengo que ir a la escala Que estaba yo enamorado Allá atrás De aquí Tenemos que tener Esca Yo, yo, lo amo Tenemos que Vamos de aquí Yo tengo 13 balas de copeta, mani, nada mas West, Westgate, cero bolas, gana En West, no fueron te controlero, allí en West Ya, era un solo De lejos, mani, en el mismo culito le di Bueno, mani, en el mismo culito le di Vámonos le di ahora, loco Ey, lo que yo necesito es madera, mani, nada mas tengo blu Nada mas tengo blu, dijo el loco Nada mas tengo blu Ey, hay otra escala aquí, ¿quien la quiere? Yo te estoy diciendo, había dos tiendas la cojien ¿Quién quiere? Bueno, nadie gritó, todo el mundo tiene escala Si, nadie gritó, mani, eso todo el mundo tiene escala Bueno, yo vi para la vaina china, que hay tres costas allá arriba Ya la cogieron Yo te, yo necesito Tienes como 30 Tienes como escudito, Ale ¿Cuántas balas tienes? Sienta o ven Tienes escudito, Ale Tienes escudito, Ale Tienes menos el gato de una vez ¿Qué es eso? Pero el diablo, dame, ven Dame 30 o 20 Dame aunque sea 10, mani, tú bebé Pero no me la suelta ahí Mira, me suelto metal con mucho gusto Tira medio, Ale, aunque sea Tienes como escudito, Ale Tienes como escudito, Ale Tienes como escudito, Ale Tienes como escudito, Ale Una mierda de esta Voy a poner un Hemsire No data no Ten, ten, voy a poner otro que en 5, yo tengo otro ¿Por qué tú vas a poner otro, loco? Si yo no quiero esa mierda ¿Por qué tú lo vas a romper, molesto, tú, güey? Es que para que yo lo vas a romper ¡Es que hay gente al lado de nosotros, güey! ¡Wey, pero loco, está un tiro, está un tiro! ¡Diable, que es andamoría! Ahí está el otro, Ale, mátalo ¡Tienes ayuda, loco! Ya, loco, se alaguió el último tiro ¡No, no, no! ¡Míralo! ¡No, no, no, no! ¡Cómo, Dios mío, que me está dando un solo tiro! ¡Cállate de vivo! ¡Yo le doy tres, y él me lo mueve y me mata! Pero vea, cállate de bocheadera, ma, güey, güey ¡Ya lo hablo! ¡Qué maldito hijo de perra! Bueno, yo le he dejado un tiro a uno ahí Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pero, rendíme, dale, ma, güey, güey, güey! Pero ¿por qué pasa eso, Dios, Jesucristo? ¡Compay, aprenda a mover! ¡Si deja esta cara necesitando, tienes que mover! Él, él comienza a apuntar con la copeta ¡No apunta con la copeta mucho, no! Por eso es que los desguabineron Es que yo no te he apuntado ¡Está bien, acoma! Mira, aquí hay dos escudos de 50 Déjame, yo costé más me unico, yo no pego Bueno, yo estoy aquí Pónganse la minifuja ¡Oh, si hay un globo allí que nadie lo está cogiendo! Déjame mi minifuja, ladronazo Ten el de 50 ahí ¿Quién quiere minifuja? ¡Wey! ¿Quién quiere minifuja? Yo lo necesito Yo lo que necesito es bandit, chumet, chilo Mano, voy a buscar el globo, el globo, ven Voy a buscar este globo ¡El boca en fuego, el boca en fuego! ¡Vamos a movernos, loco! ¡No, yo no lo voy a poner ahora, camina! ¡Oye, se lo cogieron el globo, ven! ¡No, ya fue chumet! ¡Coño, cállate, pero no dispare, que déjame llename la vida! ¡Deme, déme en bandit, chilo, co! ¡Yo, no, ya fue al diablo! ¡No, ya fue al diablo! ¡No, ya fue al diablo! ¡No, ya fue al diablo! ¡Eh, Juan, dame bandit! ¿Tú me vas a buscar, doctor? ¡Tá bien, pues no me den na! ¡Nomás te digo, cuando yo muera ahorita, no voy a decir! ¡No, no voy a decir! No, mierda como es que es ¿Dónde tú lo has saltado? Yo tengo, yo tengo Ahí está, veo que es el mechis Deme balas de la Skar que no tengo Ven, ven, ven ¿Cuánto es el doy? Ven eso Tómate de la bala ¿Y el mechis dónde está? El mechis lo cogió ¿Quién sabe? Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo me toquillado, yo tengo 0 kilos Ustedes tienen 3, 5, 7 ¿Qué te quieres que yo haga? No es culpa mía, yo estaba rojo Por eso no me tiré yo a matar a los tigres Hay otro globo aquí, man Que nadie lo está tocando Nadie lo está tocando No, pero yo voy a rochar, loco Hay gente, hay gente ahí Yo voy a rochar, loco, antes de que vienen Diga No podemos rochar esa gente así Ey, Westbro, tienen una montaña, man Y mira Mira, se van a llevar con la manga Galati, ven a ayudarlo, barico Galati, ese globo Galati va a ayudarlo, yo tengo mi globo aquí, man Alguacate, me muerto Diga Diga del equipo entreo Diga el equipo, intero Y nada más había Mamáles, Él está todo por acá Guacamayo es para quedarme necesito esto, guay va a rastrear, yo quiero flying Qué tupido Guacamayo es muy duro No necesito, vale, vale bazooka, cojan ese mecky que está ahí, bueno, Galatia me cojo, adelante nosotras hay gente, que es que lo piquen aquí, yo estoy desgranándole esa mierda, ven, ven Galatia y ven, estoy siguiendo, ya, tira que me tiré para allá, ya voy Hey loco, yo estoy duro papá, me se me salgo el palo Mmm, 200 centíbulos en la cabeza, di que es de mid, tu si eres mierda para ser de mid hermano Diablo, mira las coras, vamos a hacerle llevar todo Tigre que tiene, ah, por aquí va de parte del último, nada más un solo, Tigre es mío Está loco eh, déjame hacerle, déjame tripearlo pa loco matar a loke Viene en el coso man y le 10 se va a su caso, cuánto quisiera Yo tengo 8 kills, 8 kills, yo hice 4, yo tengo 3 ¿Y el loco? Papá, yo soy, yo soy duro loco, hice 3 kills, está loco eh Yo no sé, ahora hice, 10 Y este man más huevo, está loco eh Cargao Queco, ahmán, te amo cargando ¡Cargao! Cagao Cagao Ni yo tampoco Un maldito juego gratis Ay ay Vamos para el rey A ver Cuanta gente te mata Ay se lo comio Jejeje Coño loco yo necesito un skin Fuera el coro loco Diablo Cuanta gente No 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 en el centro yo no voy a parar vámonos para riteos cabrones para riteos, riteos, fideos para riteos para riteos si viene a meter a invitarnos aqui cariel moreta feral maricón de disney disney were no 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 o no 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 lo sabais mismo, la donas. Ven, Galatio VT350, este me ha conseguido yo de 25. Tienes de 25. Pero yo hay gente a traerme. Dale. Vamos a ver con el Black Knight. Necesito copetas ya, loco. Para coronar. Necesito uno. Ya recogí esta mierda entera, Juan Yegua, mira. Y no aparece ni una sola copeta. Y esos pistolitos y pistolitas, loco. Era una copeta. Mira, hay un Slurpee, ten. Galatio, eh. Recuerda, vamos a ver esta vaina. Aquí arriba, donde yo estoy. Vamos a ver si tengo una copeta por aquí. Por que venga, acá. ¿Dónde? Ay. Ahí es mi Pomp, Pomp, Pomp. Pomp, Pomp, Pomp. Otro culo de 50, anda pa' el coñazo. ¿Quién quiere otro culi? Dame uno. Y otro culi. Ah. Pues aquí nada más yo estoy. A ver si me toco el cofre que tengo la vaina del perro, oíste. Loco, pa' acá no se tiró nadie. Claro, no. Que estamos cerca del punto, que cura. No nos vamos a tirar pa' acá, man. Y no se tira nadie pa' acá. Y el escudo. Y el escudo, man. No se tira nadie. Pero vea, soy yo, Galactic. Tengo uno. Ahora sí, tengo dos. No necesito una copeta. No estamos bien. Yo tengo uno, necesito dos. Y para llegar he caminado. Te meto un minigol legendario, Galaceroa la cometa. No, 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 no. A la vez no hay pide el tercero de salto, tío. No estás disparando. Me estás disparando. Por aquí tiene que haber. Un team. Obligado, tiene que haber un team por aquí. Palacero, me está el medio, no hay. ¿Eh? Palacero está disparando, no ganamos. Tu maricón no me has vuelto a la guarda Ahí va, no hay cojo No está buena, no tienes a mí Uy, me he escudito Pero yo me he arma con escudito Tuberculito Tuberculito Tiago, loco, me está dando 6 en 6 Coño, loco, ustedes van a tener que darme un eco pet Yo he revisado la caja entera y no me han dado nada Nada de copeta, loco, ni uno Hombre, déjame ver si encuentran una poma aquí La vaina china, déjame ir para allá Mira dónde va uno corriendo aquí Es un zono Oye, para acá va, para acá ¿Lo viste? Le guardan una IPA Sí, son muchos, loco Ahora sí Hay otro ahí Hola, tira, mares Un oh Un mitico Un slur mangui Un slur mangui Un slur tico Déjame alba y tiene... Esa una copeta lo que yo quiero, al fin a ver si intento que me llevo donde esta bravo una copeta coño toma 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 tengo uno ya tengo doble pump le leo pump como esta traída y loco y ni le pega a uno no, 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 no tuve un colón, es mi baño el gole tiene malas de copo dentro el gole no es solo No puedo ayudar a esto, yo estufo que te juega Esto es lo que más Oigan, esto es lo que digas, que lo que tú estás muerto Lo voy a hacer demasiado duro Que demasiado duro, yo le dejó un tiro el tigre a cerrar ¿Quién tiene vano de la MS? Si tienes chotito grande Tu quieres a una SNES Vámonos, vámonos, vámonos Vale Techen Voy a la guardar a Bayard Si tengo ? Aida Dame bala do de copeta, ven Dame una bala de copeta Yo launo tengo 5 Es que no hay nadie Dejame ir a la copeta No hay ni nada Es que no hay ni nada A ver, dejame llegar al punto Esta buenísimo, voy si es mira Ay, estamos... ¿Me debe ser? ¿Ey? ¿Aquí hay gente? ¿Aquí? ¿Qué jamás tengo un ching? Yo nada más tengo 5 que no le dio ese naipeazo lo mato, lo mato, lo mato pero te dio naipeazo que coño loco what the fuck eso le dio un naipeazo si tu me robas el loot que esta aqui yo mateo una y arriba y me lo roban miralo ahi pero diablo estas son el diablo esta a la de mi aprendan a respetar el loot de otra gente mira otra de esta yo mate a dos gente me roban to y yo yo mate a dos gente yo mate a dos ahi me roban a mi me va y tengo un escudo quien abri de una pump nadie yo tengo la mía se me la solto y por nadie no tengo mi doble tambien mi doble pump pim pam cuando nacer tengo una de que dejan dame balada ahora si tengo balada de copeta tigre mamá tengo 25 no tiene ni un cubo ni un cubo no tiene ni un cubo ni un cubo tengo 44 de copeta oye suelta 20 ahi o 10 se los suelta nada mamá huevos pero nada mas digo ahorita tu mueres ahorita tu mueres la bala es normal esa bala se suelta es que nadie ha visto una ponte se los de menos que no la habitara tu se los de menos bueno estamos casi en el medio del sitio por aqui tiene que alrededor de gente que se ve una montaña o atra de nosotros que veo una construccion Oye al otro se nos queda el mismo, que es lo que esta haciendo ese huevon? Hey! Quienes que esta disparando? Como ustedes? Aquaman copiandome a mi PIM PON Aquaman, PIM PON Hey! Mira ese globo ahí Nada mas dije mire ese globo allí van todito Ven cogelo leon, vale guabinaste, estoy salvo aquí no se puede matar la gente Pero mamagrano, que es lo que tu haces? Rompiendolo Ojalá venga un agente, si se venga a ti, dale las bojas Déjame, déjame, se va el nagalati, déjame la mi, déjame la mi que me va a llenar la mi Oh, mala mía No cogerla, no se verá nada, cojan eso Mira el escudo, el escudo Pero vea, que quiere que te tiran dos, eh? Esto asqueroso, mani Kikiao atras Arriba nosotros Si, arriba de la montaña, de que es la Si, arriba de la montaña, de que es la Si, arriba de la montaña, de que es la Si, arriba de la montaña, de que es la Oh, dime de que es la Si, pero no para el tupe de que es la siente Ven, 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 por acá, loco ven Yo estoy en la cara Aquí, aquí hay gente tirándose, vengo Y tienen skylder todo, todito, loco Bueno, yo quiero un skylder ese, pero Mienda, cuanta explosión, my brother Yo estoy ¿Cuándo están disparando? Yo no están en los dos Hmm, vienen a uno Kati, esta arriba de la montaña, a la derecha tuya, eh? 105, 105, 105 Ahí dos, cinco ¡Ay dos, cinco, mierda! Están aquí conmigo, están aquí conmigo, están aquí Ya, 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 ten cuidado, Marco Pongo a uno, como una ná celeste Si, como me tumban, me tumban, aquí, aquí ¿Voy para allá? ¿Re-víamos? ¿Re-víamos a ustedes? Uy, den, huy, den Cuidada si nos roban el escaray, ¿aíte? El que yo mate tiene un Scar, loco. Ahí hay uno, ahí arriba. Voy 100, que nosotros salgamos de aquí y no vamos a encontrar ni un Scar, Galad. Ni una, man. Vamos a vender al Scar. ¡Eliad! Y la otra. ¿Cómo andan? No, 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 no. Loco, faltan 18 gente y estamos metidos en la zona. ¿Qué es lo que tú haces mirando, mariconcito? Necesito... Un más de aquí. ¿Quién quiere más de aquí? Espérate. Yo tengo un lanza granada, man. Ahí hay uno, loco. Oye, un escuete 50 de aquí, vengan a coger el que lo quieran. Yo estoy ahí, Roque, dale. Yo tengo 6. ¿Quién que tiene el mini? El mini Fala. All right, all right, vamos a coger con este. El tigre no está ahí arriba todavía, ¿verdad que no? Bueno, mami. Ese después tiene un miedo, ese tiene que estar metido en un albote. Bitch, bye. Ay, no, no, no. ¡Yablo, coño! ¿Quién quiere bala de coño? Me gaje la vida durísimo, loco. Mira la llanta, ¿verdad? ¿Dónde vas corriendo? ¿Dónde vas corriendo? A un tiro, loco. Y ese tiene la vida en la mierda. ¿Quién quiere bala de coño? Creo que tiene que haberme un merky o una mierda rara que lo que tú tengas ahí. Yo también, yo no me voy a caer. Me mate. Oye, yo soy mongolo. Paz de merky, tíralo, corre, para abajo, tíralo. ¿Dónde cayó? Tira el merky, aquaman, que tengo en 36... Bueno, que te chica, tíralo. Si le tiene el merky, no lo tira. Loco, gállate, rojo. Pues sientes ahí una rápido, loco, que quedan 12 gente. Y la tormenta me apaga. Quítate, loco. Mira dónde, mira. Mira. Yo no tengo con qué control ir, compadre. Están en el tinte esta, poe. Si. Mierda, que loco. Ellos tienen un desorden allá arriba. Están escondidos. Ustedes tienen con qué control ir. Yo no tengo nada, no soy control ir. Podemos, mira. Yo lo doy con el lancer ganada, mano. Encontro que es, bro. Dale, lo estamos echando. Mira lo hay en este tigre, que yo lo he dejado en tigre. Esa es la drogada azul. Dame ese SCAR. Esa es una impresión automática, no me gusta. A ver, me está. ¡Ve la gente aquí, mira la gente aquí! ¡No, listo, listo! ¡Ay, era per hijo de tu! Me pegó la basura a mí. ¿Qué fue eso? ¡Huevaso! Me cudo en 100, me vi en 100. Y me pegó la basura. Que no me dio tiempo a construir, porque la maldita mierda. No hay un escudo, hay galáctico, ¿qué? Cogió el lanza a bazooka, madre. Pero la escaracha, ¿o qué? ¿Dónde está? ¿Está en marina? Todo bien. Ahí. ¿Qué de, mamá, duro? ¿Y yo que lo maté? ¿Tú lo quieres, la escaracha? Yo tengo una, ya una morada. ¿A cuánto? Nada más faltan dos equipos. Y dos, y dos entres. Ya el mató a uno, ya mató a dos. Nada más faltó un equipo. ¿Quién tiene que venir a construir? Que me aprieto en 100 hasta ahorita, que es que ganea. Yo tengo 700. Ven a nosotros, que ya está peleando con ellos, ya. ¿Qué? Pasa esa vaina rápido, no pregunte. Mira, mira, me quedé sin conchimene con construir. Ay, yo lo mío. Si a mí me agarran, no me busco. No tengo con qué construir. Ay, tú estás ahí arriba. Ay, son dos. Ay, te estoy ayudando. Ay, vasco. Ay, para que me perdí. Ay, coño. Te estoy ayudando a esto. Ay, sí. Oh, my, coño. Todo el mundo muerto. No más falta un equipo de cuatro. Hay más gente aquí. Ay, falta un solo. No, 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 no. Decidí a la heli, yo más de 6, que acabo ya, va. Ok, pues ahí fue para hablando más mierda, me. Pues a chupita comemos, Si le vas a poner más duro, yo te apago. Si le pones la música más duro, yo te apago. Yo soy más malo, loco. Soy malo. Se me va a dejar su nombre. Quien es que tiene la música que quiero que yo lo apague 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 La música que quiero que yo 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 apague La música 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 que yo apague I don't know I don't know Dale Yo apague Yo apague I don't know Yo apague 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 Yo apague